Buenos días, mira, hoy nos encontramos acá con un representante del sector invidente de la institución, Julián y su mamá. Mamá, ¿cuál es su ocupación? Mamá de casa. Durante su embarazo le dijeron que su hijo nacería invidente. No. ¿Qué es lo más difícil de convivir con Juli? De convivir con ellos, a veces el mal genio de ellos. ¿Se siente apoyada por el entorno social? Sí. ¿De quién y cómo? De la alcaldía, de la institución, con los niños. ¿Qué le diría a otras madres que tienen hijos con la discapacidad? Que adelantes con ellos y los saquen, los saquen, o sea, que los saquen bien los que tengan el problema, los saquen bien adelante con todos ellos que tengan discapacidad. ¿Qué es lo que usted más destaca de Julián? ¿Qué es lo que usted más ve que él hace bien, dibujar, correr, leer? Corre y cuando juega. ¿Qué más nos quiere decir, qué quiere expresar, un mensaje para la comunidad? Que todos los que tengan niños con discapacidad, no se preocupen, que mi Dios ayuda a salir con todos ellos adelante. Juli, ¿qué nos quiere decir todo a los niños? ¿Qué mensaje nos quiere dejar para la comunidad? Que en el hecho de que tengan una discapacidad no significa que no puedan seguir adelante con su futuro, que adelante. Que sigan con sus sueños que tarde o temprano lo van a conseguir. Muchas gracias, muchas gracias Juli, muchas gracias doña Beatriz. ¡Gracias!